jajajaja jajaja ayer dice Pablo que vas en show Pablo, Pablo está hecho un Coyareg si? que tal? jajajajaja cuéntanos tu vida entrevista de trabajo te vas a ver como Pablo si te vas a ver ¿Como me viste? Esto es muy en estilo Pero... Es un problema que estaré engratado junto a ti ¿Tiene usted buena perspectiva de futuro? La verdad es que no soy muy positivo Porque en este gobierno actual Es una mierda Me gustaría que... 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 Volviera... A ver... A ver... A ver... Y... Quisiera... Gracias a ti La verdad es que estamos muy unidos Y... Se vio en la radio O sea... Se vio... Se vio... Unidos ¿Donde ha cursado usted de pastiller? El día en José de Mora Estamos en entrevista de trabajo, siento tú siquiera El día en José de Mora y... Espero de nada hacer 3 ciclas ¿Que notas necesita usted para su carrera? Bueno, la verdad es que necesito... Y por ahora va a sobrar Tengo que aprobar la 3 ciclas ¿Y su estado civil cuál es? La verdad es que tuve problemas de vida hace unos años, el tío yudo. ¿Y el estado de salud? El estado de salud... ¿Fuma usted? No fumo, gracias a Dios. ¿Droga? Esta sí. Bueno, pues allá le llamaremos. Muchas gracias, ya bueno. ¿Está contratado o no? Ya la llamaremos. No, no, que dron, que ya la llamaremos. Este es el sujeto número uno que vamos a entrevistar. Este es el sujeto número uno que vamos a entrevistar. Quería decirte que ya me llamó un pedazo. Ya juegues a la juega con nada, vamos por ahí. La entrevista del trabajo. Nombre completo y apellido. Por favor, Mart. ¿Qué curso está cursando ahora mismo? No, no sé. No, no sé. ¿Qué expectativas del futuro tiene? Pues... ¿Quién has criado alguna ingeniería aeronáutica? ¿Alguien? ¿Estado civil? ¿Estado civil? Estado civil, de hecho. ¿Hijos? ¿Por la iglesia? ¿Qué? ¿Hijos tiene? El camino? ¡Dios, que pedo! ¡Dios, que pedo! ¡Dios! ¡Dios que pedo! ¡Dios, que pedo! ¡Dios que que puede! Pero, ese viene un paraí, yo soy deber un... En camino viene uno... No, no nos sirve eso, ¿no? ¿Cuál es su línea política? ¿Ideología? ¿Ideología progresista? ¿Moderada o no sepa bien? Mira, poliberal. Yo soy alocomunista. ¡Buah! Ese era alocomunista. ¡A ver! Soy masista, leninista, espalinista, estabilista... Vamos, que yo quiero el régimen de Rusia... ¿Aúl está responsable en su trabajo? Claro, sí. ¿Por qué quiere usted este trabajo? Porque se paga mucho. Para que se paga mucho, ¿no? ¿Ya piden nota? Bueno, pues... Déjame llamar, hermano. A ver, que estoy cansado. ¡Vámonos de la mano! Usted es un cero, ¿eh? Un asista de mierda. ¿Ya ha estudiado? Espérate, coño. Se lo ha pasado la tarde, tío. Y dejárate ya. ¡Vámonos de la mano!